En el marco de la exposición internacional de Yeosu en Corea del Sur, la Argentina celebró un nuevo aniversario patrio en el pabellón que nuestro país posee en la feria, con una importante afluencia de público, en coincidencia con el Día de la República Argentina. Con la presencia de las máximas autoridades coreanas de la Expo, junto a, entre otros, el subsecretario de Relaciones Institucionales de la Cancillería, embajador José Vitar, y el embajador argentino en Corea, Carlos Alberto Argañarás, las celebraciones comenzaron con un recorrido por algunos tramos de la Expo, hasta la entrada del auditorio principal, donde se hizo la bandera argentina y se entonó el himno nacional. Allí, una mayoría de público local agitaba banderistas argentinas y coreanas, esperando a la actuación del bailarín Iñaki Urlezaga y Sualet. Posteriormente, se repartieron escarapelas argentinas en el pabellón de nuestro país, que se llenó con público de todas las edades, cuando salieron al escenario Alfredo Piro y los bailarines para ofrecer un colorido espectáculo tanguero. Cabe destacar que este año, Argentina y Corea celebran 50 años de relaciones bilaterales, hecho que suma un significado especial a la participación de nuestro país en la Expo Internacional Yeosu 2012. Para la Argentina, formar parte de las exposiciones internacionales es ya una política de Estado, tal como lo demuestran las 26 participaciones argentinas de los últimos años en encuentros globales de este tipo. Gracias. 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 Gracias.